Aquí estoy, en tu presencia, manos altas alzo a ti, conmigo. Te doy gracias, por lo que has hecho en mí, aquí estoy, en tu presencia. Manos altas alzo a ti, conmigo. Dios, te doy gracias, por lo que has hecho en mí. Por lo que has hecho y por lo que harás.